El proyecto de corredores verdes ambientales es la articulación entre nuestros elementos naturales de ciudad con el espacio urbano construido. Hay 30 nuevos corredores verdes en la ciudad a partir de una connaturalización del valle desde nuestras montañas occidental y oriental, tocando nuestros cerros, tocando 12 de nuestras quebradas y 18 corredores viales para poder articular espacios públicos, elementos naturales, la vida realmente de ciudad ante todas estas condiciones que pretenden reverdecer, connaturalizar, entregar más espacios naturales para la ciudad y aumentar el número de metros cuadrados de espacio público. La ciudad tiene tres actores fundamentales, los políticos o las personas que están gobernándonos, que son quienes toman las decisiones, los ciudadanos que somos quienes disfrutamos del espacio público y las personas, igualmente los ciudadanos, que además de disfrutarlo lo estamos cuidando y preservándolo para las futuras generaciones. Así que es una construcción colectiva y una construcción en el tiempo. El urbanismo es un tema de espacio y de tiempo. Hace algunos años las pirámides nos enseñaron a cruzar por los puntos que eran, nos delimitaron algunas zonas, redujeron notablemente el nivel de accidentalidad en esta vía, en la ciudad, y hoy con un proyecto que llega con condiciones verdes, con condiciones ambientales diferentes, que responde hoy a unas condiciones urbanas diferentes, nos sigue construyendo civilidad a partir del espacio urbano y del espacio público que se está construyendo. Los medios de comunicación han construido civilidad, han construido ciudad a partir de las condiciones que se hacen. A nosotros, como personas que estamos trabajando actualmente en la alcaldía y que seguimos siendo ciudadanos, cuando leemos una noticia en un medio, cuando escuchamos otra noticia en la radio, cuando podemos ver y oír una noticia en la televisión, nos damos cuenta hacia dónde va la ciudad y cuáles son las repercusiones positivas que estos proyectos tienen en nuestros ciudadanos. Nosotros desde la corporación y desde el periódico hemos apoyado este tema de los corredores verdes porque sabemos que al centro le faltan árboles, le faltan plantas, que es necesario que haya mayor posibilidad de respirar un aire más limpio y estos corredores, no solamente el de la avenida oriental, sino el de la avenida del perrocarril, lo que es en Galería Bolívar y en Cunín y en la playa, van a ser muy benéficos para el centro de la ciudad. Entonces, en la medida en que eso va avanzando, nosotros en el periódico le hacemos seguimiento, lo publicamos, hablamos con la comunidad, miramos ellos cómo van recibiendo esas obras, qué inquietudes tienen, porque entonces cuando vemos que también hay inquietudes, vamos a la administración municipal y les preguntamos qué se puede hacer con base en esas inquietudes. Entonces, digamos que somos un medio que interactúa no solamente con el sector público, con el sector privado, sino también con la comunidad, para tener, digamos, la visión 360 de todas las obras y todos los proyectos que se realizan en el centro de la ciudad. El urbanismo que se hace en Medellín es un urbanismo pedagógico, un urbanismo social que pretende mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Por lo tanto, los ciudadanos deben saber que estos esfuerzos que hace la alcaldía son precisamente para ellos, que son proyectos de apropiación ciudadana, para que los cuidemos todos, que son proyectos que nos pertenecen a todos, que llegan con la condición de vincular espacios públicos, pero el espacio público llega igualmente con la condición de podernos encontrar en las calles, en los parques, en las plazas, y si esas condiciones de encuentro tienen condiciones igualmente de naturaleza, de calidad ambiental, de mejoramiento de las condiciones espaciales, pues también tendrán un mejoramiento de la condición de vida. Así que los ciudadanos, nosotros que habitamos la ciudad, debemos saber que estos proyectos se hacen para nuestro beneficio, y por lo tanto, en la construcción pedagógica y colectiva de ciudad, son lugares para que todos los disfrutemos y para que todos los cuidemos.